Fue hijo de José María Morelos y combatió con él en algunas batallas en la época del movimiento disurgente. Después se volvió conservador. Y bueno, esta también es una satirana acerca de este peculiar personaje. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todavía. Podemos ayudar. ¡Siga! La tierra al sonoro rugir del cañón Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Sin apatia tus hieles de oliva, de la paz el arcángel divino Que en el cielo tu eterno destino con el dedo de Dios escribió Mas si os haré un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo Piensa oh patria querida del cielo, un soldado en cada hijo de Dios Un soldado en cada hijo de Dios Ganos al grito de guerra el acero aprestad y el bridón Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón En sangrientos combates los viste por tu amor palpitando sus senos Arrostrar la metralla serenos y la muerte o la gloria buscar Si el recuerdo de antiguas hazañas de tus hijos inflama la mente Los recuerdos del triunfo tu frente volverán inmortales a ornar Volverán inmortales a ornar Mexicanos al grito de guerra el acero aprestad y el bridón Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Como el golpe de rayo la encina se derrumba hasta el hondo torrente La discordia vencida impotente a los pies del arcángel cayó Ya no más de tus hijos la sangre se derrama en contienda de hermanos Solo encuentra el acero en sus manos Quien tu nombre sagrado insultó Quien tu nombre sagrado insultó De giganos al grito de guerra el acero aprestad y el bridón Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Del guerrero inmortal desempola Te defiende la espada terrible Y sostiene su brazo invencible Tu sagrado pendón trincolor Él será del feliz mexicano En la paz y en la guerra el caudillo Porque él supo sus armas de brillo Circundar en los campos de honor Circundar en los campos de honor Mexicano salito de guerra el acero aprestad y el vigor Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Guerra, guerra, sin trego al que intente De la patria manchar los plazones Guerra, guerra, los patrios vendones En las olas de sangre empapada Guerra, guerra, en el monte, en el valle Los cañones sonrisos truenen Y los ecos sonoros resuenen Con las voces de unión libertad Con las voces de unión libertad Mexicanos al grito de guerra El acero aprestad y el brillo Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Antes patria que inermes tus hijos Bajo el yugo su cuello dobleguen Tus campiñas con sangre se rieden Sobre sangre se estampe su pie Y tus templos, palacios y torres Se derrumben con horrido estruendo Y sus ruidos existan diciendo De mil héroes la patria que fue De mil héroes la patria que fue Mexicanos al grito de guerra El acero aprestad y el brillo Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Si a la lid contra huesta enemiga Nos convoca la tropa guerrera De Iturbide la sacra bandera Mexicanos valientes seguid Y a los fieles gridones les sirvan Las vencidas enseñas de alfombra Los laureles del triunfo de ensombra A la frente del bravo Adalid A la frente del bravo Adalid Mexicano salido de guerra El acero aprestad y el brillo Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Vuelva altivo a los patrios hogares El guerrero a cantar su victoria Ostentando las palmas de gloria Que supiera en la lid conquistar Tornaránse sus lauros sangrientos En guirnaldas de mirtos y rosas El amor de las hijas y esposas También sabe a los bravos premiar También sabe a los bravos premiar Mexicano salido de guerra El acero aprestad y el brillo Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Y el que al golpe de ardiente metralla de la patria enlazara su cumba Obtendrá en recompensa una tumba donde brille de gloria la luz Y de igual a la enseña querida a su espada sangrienta enlazada De laurel inmortal coronada formará de su fosa la cruz Mexicano salido de guerra El acero aprestad y el brillo Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Patria, patria, tus hijos te curan Exhalar en tus alas su aliento Si el clarín con su bérico acento Los convoca a idear con valor Para ti las jirnaldas de oliva Un recuerdo para ellos de gloria Un laurel para ti de victoria Un sepulcro para ellos de honor Un cristiano salido de guerra El acero aprestad y el brillo Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón